Estamos en el Jardín Japonés haciendo esta transmisión especial por el día de la primavera de Punto Caramelo. Nuestra primera excursión, podemos decir, y está saliendo preciosa. Si están en YouTube, en Twitch, en KZO tenemos nuestra mesa de picnic. La audiencia caramelera que nos escucha siempre ha venido también con su mate, con su termo. Y aplaude, y aplaude aún más fuerte porque ya está nuestro invitado sentado y es el señor Mike Amigorena. ¡Ah, el aplauso! ¡Hola! Me llamo Sábado. Hoy es tu día. Feliz día de la primavera, hermosas. Es la voz de nuestra canción, emblema de nuestro jingle de Punto Caramelo junto a Sofía Vítola, un tema que hizo con Nico Cotton también. Es la voz del sábado, porque dice me llamo Sábado. Hoy es tu día, aprovechame. Claro que sí, es la voz del sábado Mike Amigorena, que es un amigo de la casa. Todo Urbana Play, te vive invitando porque sos como de todos, ¿no? De toda la vida y qué mejor este acontecimiento primaveral para acompañarlas en Punto Caramelo. ¿Qué? Bueno, es un bálsamo para el pelo. Totalmente, queda suave y brilloso. Claro. Y sedoso. Se trajo un jardinerito, por eso digo que vale la pena ir a YouTube, porque hay muchos elementos hoy en Punto Caramelo, muchos elementos extra, ¿no? Claro. ¿Pensaste el outfit? ¿Pensaste? Sí, sí, sí. Sí, sí, ni bien. Antes de pisar el piso de la cama, veo que me voy a poner y dije, bueno, es el mejor momento para una jardinera que le escapo a la jardinera. ¿Por qué? ¿Qué contras tiene hacer pis, ponele? Es un tema, no, pero tiene botones la bragueta. Ahora no te vamos a mirar porque va a aparecer como que todas las miradas ahora van al tobú. Puedo pararme, chicos, puede pararme, no hay cierre, hay botones, así que no hay peligro de sac, de morder. Pero me da pudor porque el pendeviejo, ¿viste? No. Me da cosita de verdad, mirá. No, un artista puede usar lo que quiere para mí, ¿no? Sí, muchis, muy muy riquis. Divina. Bueno, viene la primavera y justo, ¿no? Esas cosas del cosmos que sacás un tema. ¿Qué me contás? ¿En septiembre tú fuiste mía? En septiembre fuiste mía. Y ahora todo es melancolía. Con Amantes, con Amantes, un dúo divino del pop. Sí. Y homenajeamos a Miguel Conejito Alejandro con En septiembre fuiste mía y quedó increíble. Quedó increíble. Lo vamos a escuchar y la gente lo va a abrazar porque es veraniego, es nostálgico. Es bien bailable. Y es para mover. Lo ponemos un poquito para quienes... Es un estreno, ¿eh? Ayer, ayer salió. Mirá cómo abre la pista. Se armó baile. Sí, totalmente. Se le faltan los entretenimientos. Se le han forzado. Se mueven las cabecitas de un lado para el otro, como decía Jordano. Por suerte las sillas son giratorias. Ahí viene, ahí viene. Es verdad. Vamos. Maica Migorena con ustedes. Ya está en todas las plataformas, lo pueden buscar. Re queremos el estribo, ¿no? Queremos el estribo, pero queremos esperar el estribo. Yo quiero esperar al estribo. Ya casi. Vamos, ¿eh? Todos. Vamos ahora, ¿eh? A ver qué dice la gente. En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo es melancolía. ¿Qué temazo, por favor? No me caña mi corazón, si él no puede olvidar tu amor. En septiembre no es simplemente otro mes, sigo todo lo que vas a ver. Hoy, en septiembre no es poesía sin tu piel. ¡A los gritos! ¡Bravo! ¡Vamos, chicos! Se canta a los gritos. Maica Migorena saca este tema ayer, que ya lo pueden encontrar en todas las plataformas. Hoy vas a estar en The Rocks y cantando unos temas de invitado con los chicos de Dos en la Ciudad. Así es, a las 21 en Rocks y Club, les voy a hacer el opening a Dos en la Ciudad, que es una banda exquisita, con el mejor tributo a Fito Páez. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahí lo pueden ver a Mike. Y después, una gran fecha que tenemos para anunciar. Una gran fecha. Es el 29 de septiembre en Espacio Quality en Córdoba. Así es. Y vas a presentar el disco completo. El increíble y cool. Sí. Lo presento entero con, bueno, los otros hits. El 29 de septiembre en Espacio Quality. Así que ya pueden sacar las entradas y nos vemos ahí para abrazar la primavera. Y van a sonar clásicos como Chira Chira Girl. Chira Girl, como Picaflor, como Babé. Como Babé, de mis favoritas. ¿Qué me contás? Por ahí la mandamos. Bueno, claro que sí, porque te van a pedir. Sí. La gente lo va a pedir. La tortilla se pide Babé. La tortilla se pide Babé, por supuesto. ¿Sabés que viniste al Soñando, no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Me gustaría ir a un tipo soñando, cantando, bailando. Bueno, bueno. Tropezando. Vas a ser un gran jurado, por eso. Me encantaría. ¿Pero jurado o participante? No, no, no. Jurado. ¿No? Nunca sería participante de un reality sí jurado. Y sería para mí un muy interesante jurado. Sí. Porque tenés todas las artes. No, no, no. Y sabés qué? Sería neutral. Claro. ¿Viste? Admiraría el don y reviento la poca humildad. Claro. Muy bien. Totalmente. Es así. Totalmente. Un muy buen jurado. Así que, atención productores y productoras, porque van a ver ahora como si fuera un casting en vivo de lo que va a ser un gran jurado que va a ser Maica Migorena. Ustedes, la audiencia que está en su casa, en tránsito, donde sea, llama al... O acá mismo, ¿eh? Ah, va a ser en vivo. Acá mismo. Pero mira, tenés razón. O sea, hay que ver con qué famosos soñaron. Para las perlitas. Y acá les vamos a ver la cara. Que llamen ahora, que hagan el ademán. Nos damos cuenta si mienten. Claro, vamos a ver las caras de, sacó la guitarra y está guitarreando o soñó en serio. Entonces, dos oyentes u oyentas que hoy están acá en presencial, que nos vamos a poder abrazar. Ay, qué emoción. Van a contar qué soñaron, qué famoso o famosa se metió en ese sueño y el jurado acá, Excelso, va a apuntuar. ¿Y sabés qué se lleva en Mike? ¿Qué se lleva? ¿Quién gane? Dos noches de hotel en Dazzler by Wyndham, que es una cadena de hoteles hermosa, donde va a haber de todo, ¿no? Unas sábanas con mil hilos. Es el mejor regalo. Un hotel, un spa, unos masajes. Experiencias en el cuerpo. Exacto. Exacto. Mike, ¿qué estarías haciendo un sábado a la mañana si no estuvieses acá invitado en Jardín Japonés? ¿Cómo es un sábado tuyo? Eh, puedo, puedo irme al gimnasio, comprar unas banderitas y me las hago en el balcón de Chacarita. Ay, muy bien. ¿Eléctrica o cabón? Eléctrica. Bien. Mike, ¿para vos el mate se toma en la cama o no se toma? Hay un dilema acá. Sí, 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 sí. Es de mi equipo, Mike. Hay un problema. Antonio Caponi nos dijo que hasta ha comido un guiso de lentejas en la cama. Sí, obvio. O sea, si el plan es mirar una peli, está fresco, es incómodo. Es incómodo. Es incómodo. Pero bueno, ponele que estás divinos. Claro. Vende una peli y me como un guiso de lentejas. Bien incorporado tiene que ser, ¿no? Bien incorporado. Derechito. Tienes que tener una buena cabecera. Un respaldazo. Tienes que tener una buena cabecera con almohadones copados porque si no... Y además, al estar vertical tenés todo el peso en la cola y empezás a socavar el colchón que es lo que te lo vence con el tiempo. Totalmente dice que hay que girarlo. Gira, gira, girl. Gira, girl. Sí, sí, sí. Hay que hacerle un gira, girl al colchón para que resista. Nunca hay que escatimar en el descanso. No. Nunca. ¿Cuántas horas? Comer arroz, pero siempre el mejor colchón porque es el reposo. ¿Y cuántas horas te gusta dormir, Mike? Para tener la voz impecable. Ocho horas mínimo. Ocho. Mínimo. No me importa resignar un plan. Me voy a dormir. Bien. Y no te avergüenza. Hay gente que le da pudor dormir mucho, como que es medio vago. A mí me gusta dormir y lo digo. No, no. Me resulta raro que con el paso del tiempo te levantes a las 11. Yo no puedo. Claro. Porque tengo a miel. Hace mucho que me levanto a las 7 y media. Y hay algo, por ejemplo, hoy, que amanecí solo. Sí. Me desperté 7 y media. Chica, dije, no, no, no. Cero. Claro. Y me volví a dormir. Bien, bien. Te diste la orden. Me levanté a las 9. Sí. Pero si no a las 7 y media, también está bueno levantarse temprano porque, bueno, mejor solo aprovechás el día. Ya a las 11, salvo que estés, o sea, que te esté yendo bárbaro. Sí, claro. Si te levantás a las 11 y estás para atrás, pam, bim, pam, bim. Pará, ¿y si estás así con ese horario de decir me levanto a las 6 de la mañana, tipo 2, meto un siestín o no? ¿Sos amigo? Empiezo a grabar, que me levanto a las 6, como rápido, en el catering, donde sea, y me acuesto donde sea, ahí, 20 minutos. La power nap que dice la NASA que hay que dormir. 20 minutos nuevo, pero donde esté, acá, puedo dormir así. Es un poder, es un don. Es un don. Me duermo, tengo la conciencia tranquila, dice mi madre. Me duermo en cualquier lado. Qué bien. O sea, sí, son las 11, ya empiezo a hacer así y me dormiría. Tranquilísimo. Maika Migorena está acá en el Jardín Japonés en este día especial, celebrando la primavera. En un ratito nada más, vamos a jugar con él al soñando. Qué nervios. Y con la audiencia en vivo del Jardín Japonés, ¿qué soñó? ¿Qué famoso o famosa se metió en ese sueño? Y se puede llevar dos noches de hotel. Qué guay. Punto Caramelo. We were cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie. Started to cry, but then remembered I. I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. Say things you don't understand. I can take myself dancing. And I can hold my hand. Yeah, I can love me better than you can. Can't love me better. I can love me better, baby. You can love me better, I can love me better, baby. Paint my nails, cherry red. Match the roses that you left. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't want to leave you, babe. I didn't want to fight. Started to cry, but then remembered I. I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. Yeah, I'll say things you don't understand. I can take myself dancing. Yeah, I can hold my hand. Yeah, I can love me better than you can. I can love you better. I can love you better, baby. You love me better I didn't want to leave you I didn't want to fight Started to cry But then remembered I I can buy myself flowers Buy my name in the sand Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing Yeah, I can hold them on in Yeah, I can love me better than Yeah, I can love me better than You can Punto Caramelo Se encienden las luces, gira la escenografía porque arranca el certamen más importante, el único certamen con sueños de famosos y famosas de la República Argentina. Hoy tenemos un jurado excelso, voy a saludarlo, por supuesto, a Mariquena Rúfalo. Buen día. Buen día. Un sueño estar acá, un sueño bárbaro. Ayer se trasnochó, pero se suspende la siesta. Hasta nuevo aviso, la primavera no es amiga de la siesta. No es amiga de la siesta. ¿Cómo te vayan? Besos. Muy bien, muy bien. Buen día. Estoy conmovida, recién salida del agua porque estuve analizando los sueños de los pececitos Kois que están acá en el Jardín Japón. Me interesa, después lo vas a ampliar seguramente. Tenemos jurado invitado y es el artista Mike Amigorena. Hola. Bienvenido. Feliz primavera. Mike. ¿Qué son carpas? ¿No son carpas? Creo que el pez Koi es carpa. También lo llaman carpas. Koi hizo carpas. Koi, mirá. Ahí va. De las dos maneras. Tuve carpas en mi casa. ¿En serio? Qué lindo. Divinas, divinas. Y crecen de acuerdo al tamaño del recipiente. O sea, que si vos tenés carpa acá, no crecen más de esto. Como un bonsai. En un lago te crece una carpa. Qué bien. Espectacular. ¿Cómo sos con los sueños? Soy bastante desapegado del sueño. No me acuerdo. Yo no sé si está bueno o está mal. No me acuerdo de los sueños. Simplemente es. ¿Recordás si alguna vez en algún sueño se paseó algún famoso o famosa? Sí, claro. Alguien que recuerdes. Ya te digo, re, Whitney Houston. Ajá. Estuve de novio con Whitney Houston y con mucha gente también famosa, pero no. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa en los sueños, queda en los sueños. No, no. Había un reclamo de Whitney. Como, te juro que me acuerdo de que nos besábamos y yo le decía, bueno, espera, para. No, no, no. No, pará. Una cosa así. Sí. Como que era media, un poquito pesada. Pero re suave de piel. Tiene una piel Whitney. Lo saben. Es Ebony. Marfil. Qué hermosura. Así que eso lo tengo. Bueno. Y de caballero. ¿Con cuál has soñado? Pero no me acuerdo. Un nombre, un apodo, nada. Ay, no, 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 nada. Pero has soñado. Se han metido. Y me he tensado como, wow. Uy, claro. No vaya a ser que lo llame a George Clooney. La vara muy alta de sueños acá. Nunca un nación, nunca un argentino. Bueno, puede ser hoy esta tarde tal vez. Pero pueden ver ya la sensibilidad de nuestro jurado. Sí, no. Estoy deseosa de escuchar los sueños de la audiencia. Vamos a recibir a nuestra participante número uno. Adelante, por favor. Hola. ¿Cómo te llamás? Jimena. Jimena. ¿De dónde sos, Jimena? De acá, de Buenos Aires. Gracias por venir al Jardín Japonés. Sos la primera en hacer el soñando en vivo en la historia de Punto Caramelo. Así que este fuerte aplauso es para vos. Muchas gracias. Me imagino que es complicado contar el sueño con tanta gente, pero, Cebos, la pista es tuya. Sí, estoy muy nerviosa. No hay problema. Bueno, el sueño arranca con mi mamá, con mi hermana, que, bueno, ya se pasa, es mi mellino melli como ustedes. Le mandamos un saludo a Carly. Y estábamos yendo a ver un departamento y viene un agente inmobiliario. Y cuando veo así, llevo este chico, lo conozco, y era Andy Kurnesov. Ajá. Lo raro era que, de repente, empezaban a haber bombardeos, cosas raras, todo empezaba a temblar. Se ponía todo medio raro. Entonces, es como que nos hacían meternos en lugares medio raros y, como, montas de acá y cerraba puertas y estábamos todos estresados porque no entendíamos qué pasaba. Sí. Y se puso más raro cuando se empezaba a desvestir. ¿Quién? Andy. Andy. Tenía calzones rojos, eso me lo acuerdo muy patente. Y nos empezamos a mirar con mi hermano, con mi mamá, y de repente mi mamá dice, como, ah, no, yo entiendo. Y mi mamá mira y lo mira y le dice, vos sos el que hacía el Fernet. Y ahí terminó el sueño. Bombardeos, calzones rojos, Fernet. Hay muchos elementos para analizar. Vamos a ver qué dice el jurado, Mariquena Rúfalo. Bienvenida a la pista. Me gustó cómo fuiste recorriendo con un poco de suspenso al principio, mostrando un departamento. Es una linda actividad de sábado ir a ver departamentos, así que un poco me dio una imagen creíble. Suma un punto por soñar con un compañero nuestro de trabajo. Por soñar, cuando sueñan con alguien de la emisora, eso puede levantar un poquito. Se mezcló todo un poco al final. El Fernet no sé de dónde venía, si estaba frío, si había suficiente hielo en el medio del bombardeo. Y el Fernet con poco hielo, a mí eso me la baja un poquito. Igual tenés una linda nota, tenés un 7. Felicitaciones. Muy bien, arranca muy arriba. ¿Qué dice Jen Bezos? Jimena, ¿tu nombre se escribe con J o con G? Con G. Bien. Un punto por eso, un punto también por contar tu sueño delante de toda esta gente. Tu hermana, tu mamá y Andy representando a tu papá. Es muy claro. Misterioso este sueño, una mudanza por venir. Te felicito. No está mal la puntuación. Es un 7. Muy bien. Tenemos 14 puntos. A ver qué dice nuestro jurado invitado, Mike Amigorena. Hola, ¿cómo estás, Jime? Bueno, veo que está el surrealismo en el sueño, que es algo muy común. No está la realidad cruda. Pero bueno, teniendo en cuenta que está la madre, acepta también un posible desnudo de alguien que conocemos y no se ruboriza. Entonces también hay como un acompañamiento, ¿no? A que si se da con Andy, adelante, hija. Y ahí hay un puntaje, un 6. Pero lo del Fernet, por ejemplo, ya se mezcla el alcohol, en donde está la lujuria. Por lo tanto, es medio atrevido para con la familia. Entonces le voy a dar un 7 para que apruebe y que la próxima sea más concreto el sueño y te hayas ido con Andy, por ejemplo, o te invitó a perros. 21 puntos, Jimena, nada mal. Vamos a esperar a la soñadora número 2. Muy bien. Que ya la recibimos, bienvenida, por favor. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Melisa. Melisa, ¿de dónde sos, Meli? De San Isidro. De San Isidro, gracias por venir. A ustedes, por este cumple. Soy la segunda soñadora en vivo de Punto Caramelo, en 3 años, bienvenida. Vamos. La pista es toda tuya. Sí, bueno. Bueno, arranca el sueño en mi casa, con mi mejor amiga, tomando mates las dos, ideando irnos de viaje a algún lado. Estamos así, craneando, pensando dónde vamos, a Tandil, a Tandil. Y de repente es como que estamos en el auto ya, yendo a Tandil, tomando mate, 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 mate en la ruta. Y mi amiga se da cuenta que se empieza a perder, que agarró mal, que no sé qué. Y yo que me estaba haciendo pis, me hago pis. Y yo no puedo hacer pis en ningún lado público, así como esa gente que se baja en la ruta. No. Y en eso a lo lejos, allá mi amiga perdida, yo haciéndome pis, vemos como una imagen muy celestial, que sale como de una tranquera, así en el medio del campo. Y acercándonos a él, mi amiga dice, le voy a preguntar a él. Y yo me empiezo a hacer pis, a hacer pis, me hago pis encima. Y esta persona se acerca, se asoma así por la ventanilla de mi lado del auto. Y era la mote. Y yo tipo, muerta de vergüenza, mi amiga preguntándole. Y yo tipo, muerta de vergüenza, me quería morir porque me encanta. Y toda meada, y ahí me despierto y me doy cuenta que me acordé, me acuerdo del sueño, que había comido mucha sandía la noche anterior. Muy de 30 años, era pillarse por comer sandía la noche anterior. Y tiene mucha agua. Y nada, bueno, vergüenza total frente a la mote, me quería morir. Espectacular sueño, me encantó, no soy yo quien lo va a puntuar. Mariquena Rufalo, te escuchamos. Bueno, Meli, necesito hacerte una pregunta, bienvenida a la pista. Por ahí es una intimidad y hay mucha gente, pero ¿eso sucedió en la vida real? Porque a veces uno sueña que se hace pis. No, por suerte no. Menos mal. Nos quedamos tranquilos porque ese paso a la realidad hubiese restado puntos. Me gustó mucho la verdad que tiene el mate, estar con una amiga, decir, che, arrancamos, nos vamos a Tandil. Me parece que es algo lógico que puede suceder. Y también pasa eso que siempre hay una amiga que es la que quiere parar a hacer pis. Ella por lo general. También hay muchas y muchos que se han hecho pis al verlo a la mote. Así que es algo que la metáfora es concreta y es real. Me gustó mucho cómo lo contaste también. Tu nota es un 8, felicitaciones. Muy bueno, arrancar con un 8. Escuchamos a Jen Besos. Melisa, muy concreto tu sueño, circular en algún punto. Hoy Sol estaba regalando salames y vos estás soñando con Tandil. El pis en tu sueño representa las fantasías, tus propias fantasías. No le pongas un tabú a tus propias fantasías. Y bueno, tal vez hoy a la noche podés concretar un poco ese sueño y comer sandía. Mi puntuación es un 8. Muy bien, tiene 16 en este momento. Vamos a ver qué dice Maica Migorena. Bueno, la verdad me parece súper compañero el sueño donde ir a Tandil, visitar la piedra sentinela, ¿no? Y eso, estar atravesado por Esteban, me parece hot. Me parece un sueño hot. Ya pasás el 7 y lo que te sugeriría es que relajes los efínteres. Porque te puede venir bien para no andar pesada, ¿no? Con el paso del tiempo y poder comer sandía y a la vera del camino hacer un pichique. Es re lindo. Es re lindo. Atrás de un arbusto. Es muy difícil. No, no, no. Pero no te tienen que mirar. Yo no estoy tan lejos, ¿no? Yo prefiero esperar porque para mí es una ceremonia. Entonces hay algo que también te doy un punto porque no se hace en cualquier lado. Pero en la ruta con una amiga está bueno que algún yuyo te acaricie. Así que no te la pierdas la próxima. Te doy un 8 también. Muy bueno, muy bueno. Tiene 24 puntos. Ganaste, Meli, las noches de hotel. Y Jime se lleva premios también, se lleva entradas de cine. Nadie se va con las manos vacías. ¿Puedo contar algo? Por supuesto. Yo ya llamé a ustedes para contar sueños porque soy muy sueñadora. Pero siempre me pasa con gente en la radio. Y la segunda vez que pierdo contra la mote. ¡Ah! No me digas. El otro sueño te ganó era con la mote. La pajita. ¿Se acuerdan? No sé. ¿Cuál? Una vez había sueñado con... Que la abuela le decía así, no sé, la pajita. Que tomaba una Coca-Cola con la mote. Tomaba una Coca-Cola con la mote. La mote con pajita pedía la abuela. Sí, 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 me acuerdo. Ganó, claro. Ganó, ganó. Ganó con ese sueño. Inolvidable. Bueno, ojo, entonces la mote viene ganando. Es un buen dato para que sueñen con la mote. Muy bueno. Chicas, gracias por participar. Gracias, Mike. Por favor. Por venir. Feliz primavera. Sos el sábado y la primavera para nosotras. Hermosa. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 El fuerte aplauso para Mike Amigorena en el Jardín Japonés. Gracias. Ya volvemos. La primavera empieza en modo punto caramelo. Urbana Play 104.3. En vivo desde el Jardín Japonés. If I told you things I did before, told you how I used to be, would you go along with someone like me? If you knew my story, word for word, hide all of my history, would you go along with someone like me? It doesn't matter what you did, who you were hanging with. We could stick around and see this night through. We all care about the young folks, talking about the young star. We all care about the older folks, talking about the old star too. We all care about our own folks, talking about their own star. All we care about is talking, talking, blaming you and me. Usually when things have gone this far, people tend to disappear. No one would surprise me unless you do. I can tell there's something going on, I'll seem to disappear. Everyone is leaving, I'm still with you. It doesn't matter what we do, or we are going to. We can stick around and see this night through. But we don't care about the young folks, talking about the young star. No, we don't care about the old folks, talking about the old star too. No, we don't care about our own folks, talking about their own star. All we care about is talking, talking, blaming you and me. No, we don't care about the old folks, talking about their own star too. No, we don't care about the old folks, talking about their own star too. No, we don't care about the old folks, talking about their own star too. No, we don't care about the old folks, talking about their own star too. All we care about is talking, talking, blaming you and me. Usually when things have gone this far, people tend to disappear. Dale play a una nueva estación La primavera está en el aire Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En todos tus momentos Si sos de los que viven agregando el almate yuyos O ramitas de canela También sos bienvenido Con ustedes, Ileret Mate La dulzura perfecta para tu mate perfecto Ileret Quilmes presenta el sonido de un ritual Salve una Quilmes y una musa para las cuatro Segundo de palo el trapullante Esto es lo que somos Quilmes Con Argentina Siempre Prohibido subiendo a menores de 18 años Urbana Play 104.3 Perros de la calle Pacho Donnell A los 50 te tratan como un viejo Y vos estás más capacitado que nunca Para ir a trabajar ¿Por qué se ha escrito poco sobre la vejez? Porque la vejez es algo que inevitablemente angustia Mi querido Bjorn Cazares Que escribió un libro diario La guerra del cerdo Donde los jóvenes salen a matar a los viejos Hice una frase Dice Los jóvenes odiaban en los viejos El viejo que ellos iban a ser De todas maneras es importante Saber que te vas a morir Es importante saber que tenés un tiempo Y que lo que te exige eso Es hacer de tu vida lo más digno ¿Vos pensás en la muerte? Sí, pero es como que forma parte de la vida O sea, por más que te angusties No lo vas a resolver Perros de la calle Granja del Sol Rebaja que re van Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulta en www.granjadelsol.com.ar Molinos Río de la Plata Sociedad Anónima Quit 30 5008-5862-8 Buchar 680-12-Caba Si tenés que quedar bien con alguien Lo mejor es un Risotto, gacho Porque es rico Cremoso Pero sobre todo es bien Rápido, fácil Además hay de parmesano Y de safrán Y también hay de champiñones Bueno, basta Coco No me interrompan más Ok Así que al giorno o a la cena Siempre hay risotto gacho En la alacena Para más información consulta www.recetagacho.com.ar Producto alimenticio Para preparar risotto de champiñones Libre de gluten Sin dar exceso de sodio Esquisita chocolatada Otra vez es hora de merendar Esquisita chocolatada Nueva, rica Es súper fácil de preparar Esquisita chocolatada Tan chocolatosa Que te va a encantar Esquisita Esquisita Para más información Consulta en esquisita.com.ar Alimento en polvo Base de azúcar Cacao fortificado Con vitamina C, A, D, B12 Libre de gluten Sin tag Exceso en azúcares Día largo Muy largo Pero ¿Qué pasa si te digo Que esta noche te espero En una de esas caseras Hechas con preferido? Felicidad Frita Al horno Con papas Con preferido Ya quiero llegar Como una cosa Tan simple Esos felicidad Próxima estación Preferido Crash Felicidad Para más información Consulta en www.malinas.com.ar Para producto Barra preferido Rebozador fortificado Con vitamina B1 Y vitamina B9 Los que aman el mate Aman a manda Los que aman el mate Aman a manda Hola Soy Germán Martitegui Y te quiero compartir El nuevo secreto De Rina Matarazzo Sus nuevas salsas listas Elaboradas con ingredientes 100% seleccionados De la mejor calidad Descubrí sus tres variedades Fileto Pomarola Y Mediterránea Nuevas salsas Rina Matarazzo Para lograr El mejor plato de pastas Para más información Consulta en www.matarazzo.com.ar Salsa a base de tomate Libre de gluten Exceso en sodio Exceso en grasas totales Exceso en azúcares Arroba Urbana Play FM En Instagram X Facebook Y TikTok Interactúa y compartí Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Verano Y Solanas Punta del Este La mejor opción Para tus vacaciones En familia Disfruta de Solanas Crystal Witch Con sus 4 hectáreas De agua cristalina Paradores Juegos para chicos Actividades acuáticas Y los nuevos Y exclusivos toboganes Para adultos y niños También piscinas Restaurants Spa Actividades recreativas Y deportivas Solanas Punta del Este Es genial Reserva hoy En SolanasVacation.com.ar Oh la la Mmm Estas nuevas fragancias Huelen increíbles Sus notas son tan delicadas Tienen un toque tan fino Ah magnífico Pará, pará, pará Que esto es un comercial de Axe Pero sí Son sus nuevas fragancias finas Y huelen de lujo Como un perfume Mamá, mamá Familia Hice un menú bárbaro Fideos Verduritas Milanesa Lo tiene todo en un mismo plato Es una joya alimenticia Y lo llamaré Platazo Yo lo llamaría Platón Es Luquetti Platón A ver Os quiero probarlo Mmm Mi palabra de piedra dice que es rico y nutritivo Y mi billetera de mármol me dice que es accesible Por las barbas de Zeus Lo tiene todo Este Platón es un plato Así que Ya saben Luquetti lo tiene todo Para más información consulte en www.luquetti.com.ar Nobleza Gaucha presenta No todos los gauchos usan poncho Te metes al banco un día Desde la computadora Ves tu cuenta tentadora Te entró plata por error Llamas y decís señor Esta plata es de otra gente Porque noble es el que doma La tentación que asoma De guardarse el excedente Nobleza Gaucha Espíritus fuertes Bienvenidos Para más información consulte en www.noblezagaucha.com.ar Yerva mate elaborada con palo Si tenés que quedar bien con alguien Lo mejor es un Risotto gallo Porque es rico Cremoso Pero sobre todo es bien Rápido fácil Además hay de parmesano y de safrán Y también hay de champiñones Pues basta coco No me interrompan más Así que al yorno o a la cena Siempre hay risotto gallo en la alacena Para más información consulte en www.recetasgallo.com.ar Producto alimenticio para preparar risotto de champiñones Libre de gluten sin intacto Exceso de sodio Granja del Sol llega con sus rebajas que re van 50% de descuento en nuggets Milanesas de soja Hamburguesas veggies Y arvejas congeladas de Granja del Sol Aprovecha del 16 al 22 de septiembre En todos los supermercados adheridos Re ricas Re prácticas Granja del Sol Rebajas que re van Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en www.granjadesol.com.ar Molinos Río de la Plata Sociedad Anónima Quit 30 5008 5862-8 Buchar 680 piso 12 cava Con Coca-Cola retornable Podés disfrutar momentos mágicos Acercate a tu comercio de barrio Recordá llevar tus tapas doradas Y ahorrá con retornables Coca-Cola Juntos en todas Quilmes presenta El sonido de un ritual ¡Ay Quilmes! ¡Chari Quilmes! Esto es lo que somos Quilmes En Argentina Siempre Deber condenación Prohibido a subiendo a menores de 18 años Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Punto Caramelo En vivo Desde el Jardín Japonés Bienvenida a Primavera En Urbana Play Muy bienvenida a la primavera en el Jardín Japonés Estamos en vivo desde las 10 de la mañana Ahora 12 y cuarto Cambiamos el mate por los dos palitos Sergio Millay, bienvenido de nuevo ¿Cómo estás? Bien, bueno, acá con un barkeli Un barkeli, ¿no? ¿Juega barco hoy o no? ¿Juega barco? No me pongas nervioso Vos querías pensar en otra cosa Y yo te estoy trayendo otra vez arriba Acá juega barco Porque tenemos un barquito de sushi espectacular Sí, la verdad que sí Nuestro espacio de arte culinario Jardín Japonés Les brinda Con mucho cariño Este barco de sushi Que tiene sushi vegetariano para vos Solo un solcito Y también hay Hay unas lindas fantasías Para Juli Y para las dos Juli, ¿no? Sí Así que hay salmón rosado ahumado Mango Palta A ver qué probar Así que bueno Son delicias Vos sabés que nuestro sushi tracciona mucho Así que quisimos ponderarlas a ustedes Con esta maravilla, ¿no? Sergio, ¿puede venir la gente que cuando pasea en el Jardín Japonés Se queda a comer en el restaurante? Sí, sí Y también pueden reservar El único horario de reserva es 12.30 El único Porque después es por orden de llegada Pero sí, pueden hacerlo Y también tenemos una opción más económica Que es nuestro patio de comidas Sí Pero eso es un lujete Un lujete Que nos damos Gracias Sergio Miyagi Nos quedamos hasta la una En el Jardín Japonés Haciendo esta transmisión especial de Urbana Play Por el día de la primavera Punto Caramelo En el Jardín Japonés Hasta la una te decía Lo ves por YouTube Por Twitch Por KZO Con este fondo maravilloso Y todavía nos queda mucho más Hola, yo soy Insta Tengo 12 años Y les quería desear Feliz día de la primavera Punto Caramelo Streets like a jungle So call the police Following the herd Down to Greece On holiday Love in the 90s It's paranoid On sunny beaches Take your chances Looking for girls Who are boys Who like boys To be girls Who do boys Like their girls Who do girls Like their boys Who always should be someone You really love Girls 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 Who are boys Who love boys To be girls Who do boys Like their girls Who do girls Like their boys Always should be someone You really love Avoiding a word Cause there's none Available No battery thinkers Can look for Someone to report Five fingers Nothing is wasted Only reprudes Only reprudes You get nasty blisters Divisation But we have a thing Introduce Girls Who are boys Who like boys To be girls Who do boys Like their girls Who do girls Like their boys Who always should be someone You really love Girls Who are boys Like boys To be girls Who do boys Like their girls And two girls Like their boys Who always should be someone You really love Looking for Girls Who are boys Who like boys To be girls Who do boys Like their girls Who do girls Like their boys Always should be someone You really love Girls Who are boys Who like boys To be girls Who do boys Like their girls Who do girls Like their boys Always should be someone You really love Girls Who are boys Who like boys Who do boys Estamos en el Jardín Japonés, recibiendo la primavera con Punto Caramelo, con la audiencia caramelera que ha ganado entradas y haciendo su picnic, tomando un mate, disfrutando este día maravilloso. Tenemos 20 grados, es un clima ideal para recibir a la primavera. Tuvimos alzar, tocando en vivo. Vino Maika Migarena al soñando. Un lujo total. Tenemos un cierre con Bersuite, que no te lo puedo contar, en realidad te lo estoy contando. Me lo contaste, sí. Y nos queda otro juego, que en un ratito nada más vamos a estar con la audiencia. ¿De qué se trata el juego? A ver. ¿Son esos juegos únicos que hace Felipe Boetto? Como dice, hoy es la primavera. One shot. Debut y despedida. Debut y despedida. ¿Así se llama el juego? No, 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 va a ser así. Mirá, de estos artistas, ¿cuál tiene una canción que se llama La Primavera? Bien. Yo te digo, no sé, Miguel Conejito Alejandro. Bien. Roberto Edgar Volcán. Sí. Una más. Y te digo, Cyndi Loper. Cyndi Loper, obvio. No, no, era Miguel Conejito Alejandro. Bien. Bueno, así se va a entender mucho más cuando esté la otra parte, el otro 50% que es un oyente o una oyenta. Claro, bien. O sea, es adivinar qué banda canta determinado tema que menciona La Primavera. Re fácil lo dijiste. Muy bien. Re fácil lo dijiste. Bien. Re fácil lo dijiste. Lo que hay que hacer usado a la mañana. ¿Qué? Eso no. Ya es mediodía igual. Bueno, bueno, mediodía. 12 y 23. No, para que la gente sepa que estamos en vivo. Sí, sí, sí. Porque pueden pensar que está saliendo tan bien, que está grabado. Sí, estamos en vivo y ¿tenemos plancitos para este fin de semana? Por supuesto que sí. Hay planes adentro también y después nos vamos para afuera y no volvemos a entrar. Sí, planes adentro para cuando decidan volver a sus casas, porque la verdad que este día de la primavera está para estar al aire libre. Tengo un 3x1. Voy a empezar con una docuserie que les quiero recomendar a toda la audiencia, que es la docuserie de Bill Gates, que se estrenó esta semana que pasó en Netflix. Se llama ¿Y ahora qué? El futuro, según Bill Gates. Bill Gates que lo supe no querer y ahora aprendí a quererlo un poco más. Está también... ¿Por qué? Lo supo no querer. Bien, obvio. ¿Por qué no lo querías y por qué ahora sí lo querés? Me interesa. En la época donde era acusado de monopolio y donde se decía que robaba algunas ideas a otras empresas, a programadores, me pareció que no merecía mi amor. Sin embargo, en el último tiempo su faceta de filántropo, de ayudar a la gente, de apoyar a empresas que luchan contra los desastres climáticos y todo eso, me hacen quererlo un poco más. La verdad que está muy bien esta docuserie que les digo, se llama ¿Y ahora qué? El primer episodio se llama ¿Qué hará la IA con y por nosotros? Y es bastante tecnooptimista. El primer capítulo son cinco capítulos en la primera temporada, aproximadamente 45 minutos. Es lindo para, si vos no entendés mucho, que es Chat Chippití. Yo. Bueno, yo soy fan, le conté a Juli que estoy en una con Chat Chippití que ella le dijo, sos un crack y me dice, vos también sos un crack. Bueno, este es un ejemplo, nunca le pregunté nada al Chat Chippití. No, este es un ejemplo de que te podés enamorar de una inteligencia artificial, de que es muy olfa. Algo me pasa. A mí no me traigas, perdón, a mí no me traigas un cuñado que es inexistente. Tengo para presentarte, te digo, se llama Chippití. No, uno de verdad. Bueno, acordate que la novia de Pappert va a tener inteligencia artificial integrada. Mammert se puede llamar. Mammert, dicen por ahí, Eva Mammert. Bueno, hay otros también capítulos dentro de esta serie, como por ejemplo uno sobre la Fake News, en donde también está Lady Gaga hablando de la desinformación y todas estas teorías conspirativas que vemos, por ejemplo, en TikTok, Sol, y te miro a vos. Uy, obvio, miro TikTok y me enamoré de Chippití. Soy prototipo de tu columna. Hay otros episodios sobre si se puede una persona volver rica, rica de millonaria. Rica también, sí. Y otras cuestiones en relación al futuro. Y también dos cosas más para este fin de semana, que es Colapinto, mañana. Dale, Juli. No les estoy diciendo ninguna contraseña ni ninguna insinuación, sino que mañana... Qué Colapinto. Es linda esa pregunta. Es linda, sí. Mañana a 9 de la mañana, Fórmula 1. Ya está. En Singapur. En Singapur. Qué carismático, Colapinto. Todas las entrevistas, la verdad que... No consumí mucho Colapinto, pero... Ajá, porque no es redes sociales. Ya hay que quererlo, ¿no? Sí, sí, ya está. En Fox Sports y Disney Plus, y después repeticiones por todos lados, inclusive hay un paquete especial de la Fórmula 1, que si sos muy, muy, muy fan, lo comprás y ves todo lo que pasa tras bambalinas también. Y el superclásico, claramente, superclásico. Hoy, 16 horas, TNT Sports y ESPN Premium. Y bueno, está muy sesgado este equipo. Cuete lo que cuete. Acá hay mucha gente también, gallina. Sí, ¿quién quiere que gane hoy? Ya vamos a levantar la mano, como hacen en los recitales. Levanten la mano a los de Boca. Muy frío todo. Levanten la mano a los de River. Increíble. Y somos... La verdad que somos... Se notó, se notó. Lo pueden ver. Está todo arreglado. Qué lindo que se ve. Hay casacas, hay buzos, ya se ve. Por supuesto, se exhiben los colores. Gracias, Shulkin, por todos estos planes adentro y afuera. Vamos a planes afuera. El primero y principal, por supuesto, vénganse al Jardín Japonés. Hoy o cualquier día, 1.500 pesos la entrada para residentes argentinos. Tienen que traer DNI. Van a encontrar un lugar hermosísimo para disfrutar. Se traen el mate, recorren. Hacen unas fotos hermosas para Instagram y disfrutan un poco de la cultura japonesa. Los peces Koi, tengo un dato, los trajeron de Japón, los primeros, en 1967 para la inauguración. Y después se fueron... Se reproduzca, se reproduzca. Le podés dar de comer a los peces Koi y es una imagen muy hermosa. ¿Te hago una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Por qué te pusiste mi campera? ¿Qué campera, Julieta? ¿Por qué te pusiste mi campera? La que me puse para el afiche de esta transmisión. No me quemé. No me quemé. Hacés eso así como una cosa así con la mano. Pero es mía. ¿Se la regalaste? No. Bueno, eso te quería decir. No, pero eso, o sea, ¿qué pacto tenemos de chicas? Todo el tiempo así. Si vos te ponés algo que es mío, yo te lo presto, pero vos qué tenés que decir. Es de mi hermana. Claro, cuando te dicen qué linda, ¿qué le tenés que decir? Gracias, es de mi hermana. Les quiero contar a todos que la campera de mi hermana porque somos hermanas. Esas son cosas de hermanas. Pasa. Bueno, lo asumo y si me la querés regalar que cumpleaños en una semana. No va a pasar. No me jode. Seguimos con los planes afuera, ¿les parece? De ahí nos vamos a la feria francesa en Plaza Cataluña. Frente a la Embajada de Francia, entrada libre y gratuita, hay un montón de stands de gastronomía francesa para ser exacta 30, así que van a encontrar cosas dulces, cosas saladas, todo gastronomía francesa espectacular. Y hay shows también en vivo, hay masterclass, hay cosas para poder disfrutar, por eso la entrada es gratis, después lo que te quieras comprar, por supuesto. Son subcampeones del mundo, nada mal. Olvidate. Subcampeón, nada mal. Por eso, primero el Jardín Japonés, segundo Francia y de ahí música al aire libre al Parque Centenario porque hoy a las 4 de la tarde para celebrar la primavera toca Sol Mianovic ahí en el anfiteatro del Parque Centenario, así que lindo plan también para ir a disfrutar y para estar escuchando un poco de música, así que no te interesa el fútbol porque si no, también soy muy fan de ir a ver espectáculos deportivos en lugares, en bares y en... Por ejemplo. En Mercatilla Crespo pasan el Superclásico, por ejemplo. Así que si por ahí no sos tan fan o si te gusta verlo con gente, podés ir a Tame 747 y hay ahí algunas promos de gastronomía para disfrutar el Superclásico, por ahí no tenés el codificado. Juli, ¿dónde vas a ver el Superclásico hoy? En mi casa. ¿Con quién? O sea, ponele, te podemos caer si somos de otros cuadros. Con todos hinchas de River. Todos hinchas de River. Chao, Juli. Yo soy de ferro, ¿eh? No, claro. ¿Hay gente de ferro acá? Sí, sí, sí. ¿Hay gente de ferro en el jardín japonés? Ay, no. Ay, mi chico. Bueno, vos, bueno, vos. Mi papá estaba por acá también. Bueno, vos. Bueno, nos quedamos hasta la una, ¿ok? Sí, sí. Una y cinco, capaz también. Una y cinco, una y diez. No, no que está Pandiela, che, que se va a pudrir todo. No, se tiene que ir a la cancha. Punto Caramelo. Urbana Play. Dale play a una nueva estación. La primavera está en el aire. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todos tus momentos. Mateo, Matienzo, Matías, Matusalén, Matuco, Verdes, Matezuki, Matezin, Matute, Matezuli, Millones de formas de llamarlo. Una sola de endulzarlo. Con ustedes, Ileret Mate. La dulzura perfecta para tu mate perfecto. Ileret. Cotía Educa Antes. No recomendable en niños. Ministerio de Salud. Mamá, mamá. Familia, hice un menú bárbaro. Fideos, verduritas, milanesa. Lo tiene todo en un mismo plato. Es una joya alimenticia. Y lo llamaré platazo. Yo lo llamaría platón. Es Luquetti Platón. A ver, os quiero probarlo. Mi paladar de piedra dice que es rico y nutritivo. Y mi billetera de mármol me dice que es accesible. Por las barbas de Zeus. Lo tiene todo. Este platón es un plato. Así que, ya saben, Luquetti lo tiene todo. Para más información, consulten en www.luquetti.com.ar No les hagaucha presenta. No todos los gauchos usan poncho. Te metes al banco un día desde la computadora. Ves tu cuenta tentadora, te entró plata por error. Ya mágiles de sí, señor. Estas platas de otra gente. Porque noble es el que doma la tentación que asoma de guardarse el excedente. Nobleza Gaucha. Espíritus fuertes. Bienvenidos. Para más información, consulten en www.noblezagaucha.com.ar Yerba mate elaborada con palo. Exquisita chocolatada Otra vez es hora de merendar Exquisita chocolatada Nueva, rica y súper fácil de preparar Exquisita chocolatada La chocolatosa que te va a encantar Exquisita Exquisita Para más información, consulten en www.exquisita.com.ar Alimento en polvo a base de azúcar Cacao fortificado Con vitamina C, A, D, B12 Libre de gluten sin TAC Exceso en azúcares Día largo, muy largo Pero, ¿qué pasa si te digo que esta noche te espera en una de esas caseras hechas con preferido? Felicita Frita al horno con papas Con preferido Ya quiero llegar Como una cosa tan simple Es la felicidad Próxima estación Preferido Crunch Felicidad Para más información, consulten www.malinas.com.ar Para producto, barra preferido Rebozador fortificado con vitamina B1 y vitamina B9 Granja del Sol llega con sus rebajas que re van 50% de descuento en nuggets milanesas de soja hamburguesas beguis y arbejas congeladas de Granja del Sol Aprovechá del 16 al 22 de septiembre en todos los supermercados adheridos ¡Re ricas! ¡Re prácticas! Granja del Sol ¡Rebajas que re van! Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten en www.granjadelsol.com.ar Molinos Río de la Plata Asociada Anónima Quit 30 5008-5862-8 Buchar 680 piso 12 cava ¿Quién me presenta el sonido de un ritual? ¡Salo, una Quilmes y una musa para las cuatro! ¡Palo, estropuyante! Esto es lo que somos Quilmes con Argentina siempre Beber con moderación prohibió su venda a menores de 18 años Hola soy Germán Martitegui y te quiero compartir el nuevo secreto de Rina Matarazzo sus nuevas salsas listas elaboradas con ingredientes 100% seleccionados de la mejor calidad descubrí sus tres variedades fileto, pomarola y mediterránea Nuevas salsas Rina Matarazzo para lograr el mejor plato de pastas Para más información consulte en www.matarazzo.com.ar Salsa a base de tomate libre de gluten exceso en sodio exceso en grasas totales exceso en azúcares ¿Qué es el amor? ¿Es algo que se pueda definir? La comedia del Teatro Off dirigida por Gastón Cochiarale llega al Teatro Timbre 4 Amantes, casados y desconocidos presenta cuatro relatos cotidianos que intentarán respondernos o seguir preguntándonos acerca del amor Domingos a las 21.30 horas entradas por Alternativa Teatral y para más información encontrános en Instagram como arroba amantes casados y desconocidos Estamos en X Arroba Urbana Play FM Los que aman el mate aman Amanda Los que aman el mate aman Amanda Hola, soy Germán Martitegui y te quiero compartir el nuevo secreto de Rina Matarazzo sus nuevas salsas listas elaboradas con ingredientes 100% seleccionados de la mejor calidad descubrí sus tres variedades fileto, pomarola y mediterránea nuevas salsas Rina Matarazzo para lograr el mejor plato de pastas Para más información consulte en www.matarazzo.com.ar salsa a base de tomate libre de gluten exceso en sodio exceso en grasas totales exceso en azúcares Día largo muy largo pero ¿qué pasa si te digo que esta noche te espero en una de esas caseras hechas con preferido? Felicidad Frita al horno con papas con preferido ya quiero llegar como una cosa tan simple es la felicidad Próxima habitación Preferido Crunch Felicidad Para más información consulte en www.malina.com.ar para producto barra preferido rebosador fortificado con vitamina B1 y vitamina B9 Si tienes que quedar bien con alguien lo mejor es un risotto porque es rico cremoso pero sobre todo es bien rápido fácil además hay de parmesano y de safrán y también hay de champiñones pues basta no me interrompa más ok así que al giorno o a la cena siempre hay risotto para más información consulte en www.recetasgallo.com.ar producto alimenticio para preparar risotto de champiñones libre de gluten sin tak exceso de sodio Oh la la estas nuevas fragancias huelen increíbles sus notas son tan delicadas tienen un toque tan fino ah magnífico pará 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 que esto es un comercial de Axe pero sí son sus nuevas fragancias finas y huelen de lujo como un perfume exquisita chocolatada otra vez es hora de merendar exquisita chocolatada nueva rica es súper fácil de preparar exquisita chocolatada la chocolatosa que te va a encantar exquisita exquisita para más información consulta en exquisita.com.ar alimento en polvo a base de azúcar cacao fortificado con vitamina C ADB12 libre de gluten sin tak exceso en azúcares nobleza gaucha presenta no todos los gauchos usan poncho te metes al banco un día desde la computadora esto cuesta tentadora te entró plata por error llamás y decís señor esta plata es de otra gente porque noble es el que doma la tentación que asoma de guardarse el excedente nobleza gaucha espíritus fuertes bienvenidos para más información consulta en www.noblezagaucha.com.ar y el mamá está elaborada con palo mamá mamá familia hice un menú bárbaro fideos verduritas milanesa lo tiene todo en un mismo plato es una joya alimenticia y lo llamaré platazo yo lo llamaría platón es Lucchetti platón a ver os quiero probarlo mi palabra de piedra dice que es rico y nutritivo y mi billetera de mármol me dice que es accesible por las barbas de Zeus lo tiene todo este platón es un plato así que ya saben Lucchetti lo tiene todo para más información consulten en www.luchetti.com.ar conoce el nuevo fiat fastback el último SUV de la marca italiana que presenta un diseño único gran espacio y confort y una performance que impresiona cada vez que lo manejas nuevo fiat fastback lo bueno de tenerlo todo acércate a un concesionario oficial fiat y conócelo urbana play 104.3 urbanaplayfm.com Somos la radio que ves con esta cortina maravillosa que linda la cantás que linda la cantás querés cantar un poquito más porque hay muchos pajaritos acá hermosos hermosos sol me remato 20 minutos faltan para la una de la tarde son hermosos los pajaritos y también me remás todo un poco olfa shulkin lo dijo así tenemos dos oyentas en vivo personificadas digamos reales se pueden tocar no las vamos a tocar si ellas no quieren vamos a darle la bienvenida a la primera ¿cómo te llamás? anabela vení anabela hacete amiga te podés sentar ¿de dónde sos Ana? lomas del mirador lomas del mirador gracias por venir primero por venir a ustedes por invitarnos ¿qué estarías haciendo un sábado a la mañana si no estabas en Jardín Japón en el día de la primavera? tomando mate y escuchándolas bien y viendo ya para esta hora viendo que almorzar que almorzar mate cuando dice mate yo me pregunto si mate en la cama sí o no sí si me lo traen bien levantarse para armarlo para volver a la cama ya te levantaste te humilla un poco pero bueno sí yo lo maté en la cocina anabela tenés una gorra que dice proyecto cuatro patas y me pregunto si sos de adoptar perritos y esas cosas justamente el domingo pasado hubo una campaña de proyecto cuatro patas compré la gorra para colaborar pero vi dos cachorritos y me los llevé no ay mi vida y ya tenías o son los primeros no mirá te aplaude el público orgánicamente en el baza ¿cómo le pusiste a esas bellezas? bueno Black Panther a uno porque es todo negro y le decís black o le decís el nombre completo no ahora le digo negri chancho gordo claro como a los franciscos le dicen panchito y el otro es marroncito y se llama grut me gusta Marvel también muy bien bueno así que somos siete mascotas y yo en mi casa ah muy bien uno solo comprado que fue el primero y el último y después todos adoptados hermoso entonces este programa apoya adoptar cachorrites ¿qué te vas a llevar si ganás? querés saber pensé que le preguntabas a ella porque no sabés porque ya llega el momento que se le mezclan los papeles ¿qué te vas a llevar? te vas a llevar unos vinos de Dante Robino espectacular acá tenemos un ejemplar para que te motive para poder ganar así que bueno hay premio también consuelo pero todo bien vamos a ir por el número uno ¿te parece? me encanta vamos a jugar entonces te vamos a decir un tema y vos tenés que decir ¿de quién es? te vamos a dar opciones muy difícil hay opciones hay opciones bueno ya llegó la primavera ¿es de desacados? ¿es de los calzones rotos? ¿o es de Vilma Palma? es un temón los calzones rotos no era de desacados en este momento vamos con la número dos canción de primavera canción de primavera ¿es de Joaquín Sabina? ¿es de José Luis Perales? ¿o es de Joan Manuel Serrat? eso está difícil Joaquín Sabina Joaquín Sabina Correa una unidad escuchá, escuchá esta hoy se sube un historico en este tema ¿no? te pones ahí romántico una cierre de la tarde la van a cantar en la bombona en la tarde medio tristona ¿no? una unidad qué lindo vamos con el número tres si yo te digo Spring Fever ¿es de Eric Clapton? bien es de es de Jean Morrison o es de Elvis Presley bien Elvis Presley Elvis Presley dos unidades temón temón dos de tres escuchá y este por ahí más alegre para la story este es un poquito más alegre quedan dos yo te digo primavera primavera cero es de virus es de los abuelos de la nada o es de Soda Stereo la sabés Anabela Soda Stereo correcto temón suele sonar suele sonar por supuesto vamos con la última para Anabela la primavera es de Manu Chao es de los cafres o es de Fidel Nadal Manu Chao correcto cuatro unidades de cinco escuchá cuatro de cinco me gustan los aviones esta es lista para Reel Sol esta la uso para cuando me subo un avión me te dice Anabela nada mal tu resultado vamos a hablar con tu contrincante y charlamos en un ratito ok muchas gracias Anabela fuerte el aplauso para Anabela hizo una muy buena perfo gracias pasa la participante número dos le dijo suerte de verdad no la chuseó para mi se lo dijo de corazón buena onda como te llamas Silvia Silvia ya está Bersuit está la banda lista ya probó sonido para cerrar con todo en este día de la primavera del jardín japonés así que te vas a llevar a un show en vivo eso seguro y tal vez vino también como me dijiste tu nombre Silvia 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 cuatro para empatar cinco para ganar está ese partido alta presión para disfrutarlo Silvia de donde sos de Avellaneda de Avellaneda viniste con quien con Analia mi amiga que me trajo bien y después que hacen con Analia trajimos el atodo todo así que en el auto muy bien picnic de una me encanta todo el día de picnic si a full vamos a jugar contigo entonces con este tema que se llama primavera anticipada ¿es de Laura Pausini es de Twiggy o es de Valeria Lynch? Pausini correcto ojalá de Pausini pensé lindos aguditos tiene Laura Pausini linda para un caragoje ¿no? más o menos la número dos para Silvia dice la primavera llegará ¿es de Franco De Vita? ¿es de Sergio Dalma o es de Edi Sierra? De Vita ¿eh? De Vita De Vita no es de Sergio Dalma bien mirá vos a ver como un muñeco de nieve la lluvia que huede por ti no lo conocía vamos con el tel número tres sí se llama primaveral ¿es de Julieta Venegas? ¿es de Natalia Lafourcade? ¿o es de Mon Laferte? Lafourcade Mon Laferte ¡ay! ya no llega ya está ¿estamos jugando por deporte? Silvia se va a llevar entradas de cine que le va a bien ahí bien 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 y ganó Anabella muy bien Anabella fuerte el aplauso para Anabella que se lleva los vinos de Dante Robino que con la llegada de la primavera celebramos con ellos por supuesto la bodega de 100 años está en Luján de Cuyo en Mendoza tiene exquisitos vinos blancos vos podés descubrir esta frescura vamos a brindar contigo por haber ganado y con toda la audiencia de Caramelo gracias punto Caramelo veo las cosas como son vamos de fuego en fuego hipnotizándonos y a cada paso sientes otro déjà vu oh no similitudes que soñas lugares que no existen y vuelves a pasar errores ópticos del tiempo y de la luz oh no tanto tanto pediste retener ese momento de placer aunque sea que sea carácter vuelve la misma sensación esta canción ya se escribió mira el reloj mira el reloj se derritió rebobinando hacia adelante te alcanzó que coste antes rebobinando en la quietud oh no todo es mentira ya verás la poesía la poesía la única verdad sacar veces a de este caos es virtud oh no tanto pediste retener ese momento de placer antes de que sea carácter vuelve la misma sensación esta canción ya se escribió y no te pasa si tú no te cambió cerca del final solo falta un paso más siento un déjà vu déjà vu estamos escuchando déjà vu en vivo en el jardín japonés festejando la primavera pasándola espectacular la verdad con punto caramelo con todo el trabajo de Urbana Play toda la técnica todo el despliegue desde re temprano haciendo que todo salga maravilloso los oyentes las oyentas la estamos pasando increíble sabés que podés financiar tu transit chasis con tasa 9.90% en 12 cuotas fijas podés hacer realidad tus proyectos entrando en ford.com.ar y ahí descubrirlas ford pro es tu negocio en movimiento ingresa en www.ford.com.ar y descubrirlas punto caramelo 10 minutos faltan para la 1 de la tarde y voy a pedir un fuerte aplauso para Bersuite la Bersuite que ya está acá en el jardín japonés ¿cómo andan? no los estoy escuchando todavía pero ya en cualquier momento abrimos los micrófonos hola 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 ¿cómo andan? muy felices de estar acá ¿cantaron alguna vez en el jardín japonés? no bueno mirá que lindo mirá que linda excusita bueno la verdad que siempre hay una primera vez después de tanto tiempo sigue habiendo primeras veces sigue habiendo primeras veces y es maravilloso nosotras súper agradecidas que estén acá ¿ustedes conducieron desde el jardín japonés alguna vez? con vuelta y media sí nosotras no ellas no sus primeras veces también así que es una alegría total con la audiencia acá está toda la monada que viene a agitar los peces koi un tos los peces koi sí traje la caña no, no este sushi no también nada que ver no viene de ahí viene de otro local bueno estamos muy contentas como les decía de recibirlos Cocoliche Life salió a principio de año y viene la gira loca sin parar seguimos con la gira loca sí venimos de Chile Ecuador Costa Rica México y Colombia y tienen el 4 de octubre Rosario en la sala de las artes sí el 5 de octubre les hago acordar por las dudas si no se acuerdan Córdoba Córdoba en el Club Paraguay y el 6 en Santa Fe en Tribus Club de Arte muy bien en arroba versuit ok encuentran toda la info sacan las entradas en noviembre estamos haciendo unos shows especiales en la trastienda el 16 y el 30 de noviembre son dos sábados especiales para los fans recalcitrantes qué lindo lugar ya pueden tener sus entradas ya pueden conseguir entradas espectacular bueno genial ya queremos escucharlos con qué empezamos empezamos con toco y me voy vamos versuit en punto caramelo feliz primavera ¡Ey! le 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 Lulí, luló, te la toco de primera voz si querés la agarrar Cada jugada que sueño se hace realidad o pareciera algo casual Aunque ponga la barrera yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque lo quieras lo verás en una cancha o en un bar Dando la vuelta maníja me doy subiendo al latido de esta vibración Caño, jueguito, chilena y tablón El juego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Y si me pintan la cara hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha o en un bar Que es que dando la vuelta maníja me doy subiendo al latido de esta vibración Tú en el jueguito toma para el gol El juego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Le, lelelelule Le, lelelelele Lelelele, lelelele Lelele dom Lelele, dolele Fuerte ese aplauso para Bersuit, qué hermoso Gracias, gracias por este momento Acá en el Jardín Japones En este día de la primavera Y tenemos ganas de seguir escuchándolos Así que le metemos Arrancamos goleando Claro que sí, ¿con qué seguimos? Vamos a una Cocoliche Live Sí Una nueva, el beat Dale, vamos con el beat Bersuit, en vivo, en Punto Caramelo Un montón de personas que vienen queriendo Querer algo importante y no saben qué Es ese ruido que atorde adentro del cuerpo Esas tripas vacías, el mundo al revés Y después resulta que no le importa a nadie Todo vuelve a estar ok Se reinicia la partida Se limpia un poco el aire Y volvemos a nacer Sigue cantando, sigue bailando Sigue marcando el pulso Sigue cantando, sigue bailando Sigue marcando el beat Empieza todo de golpe Así de repente Un regalo del cielo De amor y pasión Tanto mirar al futuro De volar presente En el medio del revolino Se perdió el guión Y después resulta que no le importa a nadie Todo vuelve a estar ok Se reinicia la partida Se reinicia la partida Se limpia un poco el aire Y volvemos a nacer Y volvemos a nacer Esperando un instante Esperando un instante Un instante de divina lucidez Si después resulta que no le importa a nadie Y después resulta que no le importa a nadie Todo vuelve a estar ok Se reinicia la partida Se limpia un poco el aire Y volvemos a nacer Todo vuelve a estar ok Y volvemos a nacer Sigue cantando, sigue bailando Sigue marcando el pulso Sigue cantando, sigue bailando Sigue marcando el beat Sigue cantando, sigue bailando Sigue marcando el pulso Sigue cantando, sigue bailando Sigue marcando el beat Muy bueno el beat Cocoliche Live está a Versuit Acá en el Jardín Japonés En este día de la primavera De Urbana Play de Punto Caramelo Una fiesta Realmente una fiesta Muchas gracias ¿Seguimos con el cumbión? Ahora sí Ay, claro que sí En este está la participación De la Delio Valdés En nuestro disco Queríamos nombrarlo Qué linda Qué linda junta Una buena junta Una buena junta Cumbia más cumbia Cumbia más cumbia Cumbia al fin Claro que sí No puede fallar Está la Versuit Acá en el Jardín Japonés Ustedes lo ven en YouTube En Twitch En KZO Seguimos De cumbia ¡Cumbia! Entra Te vi bailando, te vi Y estoy cantando y es para vos Se pinta el aire de ti Y se alega el corazón Te vi bailando, te vi Y estoy cantando y es para vos Se pinta el aire de ti Y se alega el corazón Toca, toca que no pare Ya se armó la fiesta Va cayendo gente al baile Se juntó la orquesta Toca, toca que no pare Que baile la abuela Otra vuelta, nunca es tarde Baile este cumbión Bon, 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 bon Te vi bailando, te vi Y estoy cantando y es para vos Se pinta el aire de ti Y se alega el corazón ¡Ey! Copa, copa, va llenando El calor aumenta Nadie duerme esta noche Y el barrio de fiesta Y el barrio de fiesta Copa, copa, van cenando Todas las veredas Otra vuelta, nunca es tarde Baila este cumbión Bon, 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 bon Te vi bailando, te vi Y estoy cantando y es para vos Se pinta el aire de ti Y se alega el corazón ¡Ey! ¡Ey! Te vi bailando, te vi Y estoy cantando y es para vos Se pinta el aire de ti Y se alega el corazón Laversuit, en vivo, en Punto Caramelo ¡Ey! 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 Te vi bailando, te vi Y estoy cantando y es para vos Se pinta el aire de ti Y se alega el corazón Te vi bailando, te vi Y estoy cantando y es para vos Se pinta el aire de ti Y se alega el corazón Bon, 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 bon ¡Bravo! ¡Bravo, Bersuit! Tremendo cumbión En el jardín japonés En Punto Caramelo La están rompiendo toda Bersuit, en vivo Muchas gracias Vamos con otro más Mientras recordamos Las fechas que tienen Para todos los que se quieran meter En arroba Bersuit, ok Encuentran toda la info Pero 4 de octubre en Rosario 5 de octubre en Córdoba 6 de octubre en Santa Fe Este cocoliche live tour Que va por todos lados Va por todos lados y por más Bueno, espectacular 36 años de banda Y seguimos haciendo discos Y se divierten Y siguen creando Y se siguen ¿Qué otra cosa podemos hacer? Retroalimentando La verdad que es lo más lindo que hay Y le dan alegría a un montón de gente Muchas gracias Así que nosotros Es recíproco La gente nos lo devuelve Es muy lindo Está girando Está girando Exacto ¿Con qué seguimos? Con Yotomo Y bueno, vamos a tomar Y vamos con Yotomo Feliz primavera para todos Feliz primavera Punto Caramelo En la ventana Adentro ¡Hey! Y pienso como sos cuando venís Cuando llegaste Cuando te vas ¿Por qué te fuiste? ¿Y quién se cagó? ¡No vi yo! ¿Qué hora es que vamos a comer? ¿Por qué me miras que te debo yo? Dejas ese salame Llévate Llévatete jamón Oh, 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 oh Tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Y tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar ¿Por qué no te morís? ¿Por qué no te mataste? ¿Qué te reí? No sé por qué lloras Que te vendió esa cara Porque la compresión Oh, 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 oh Y no sé si me querés Me engañás Volveré Volverás ¿Está todo bien? ¿O está todo mal? Oh, 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 oh Tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Y tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Cumbia, nena Mi nena rubia Qué besos recuerdos Aquel primer beso, aquel primer beso Si me prendo fuego de solo pensarlo Era la reina del valle de constitución Pero vení, ¿por qué no te morir? ¿por qué no te mata? Yo te mantengo y no te baña, o te lavo los pies, o te lo lavo yo Oh, cuánto querés, cuánto me das, cuánto tenés, cuánto cobras ¿Quién es el boludo? El boludo soy yo Tomo para no enamorarme Dale, dale, me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Yo tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Zumbia Se descontroló el jardín japonés Espectacular, qué fiesta espectacular, Bersuit, gracias, gracias Uy, lo que está pidiendo el público, no sé No sé si van a querer Una más y no podemos más Está Bersuit en el jardín japonés, está Punto Caramelo, está Urbana Play Festejando, recibiendo la primavera ¿Qué dice la banda? Se miran, conversan Sí, estamos haciendo la jugada de pizarrón Bueno, acá estamos improvisando ¿Qué hacemos? Vamos a hacer cuatro vientos Cuatro vientos Para los chicos, las chicas, para mi mamá que está en el cielo Claro que sí Por vos tengo estos ojos, esta forma de mirar Esta poca paciencia y mi voz para cantar Un ángel que me cuida Dos hijos que criar La luz que me ilumina y también mi oscuridad Un padre que es un roble, una caña de pescar Y una samba triste que no logro terminar El piano de la abuela y dos hermanos más Que son los que me guían cuando empiezo a derrapar Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos Ya no voy a ocultar mis sentimientos Hoy no pienso esperar que pase Ni un minuto más para que sepas lo que siento Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos Ya no voy a ocultar mis sentimientos Hoy no pienso esperar que pase Ni un minuto más para que sepas lo que siento En el primer recuerdo que yo tengo vos estás El parque, la vereda, un helado, el delantal El amor de mi vida, la suerte en el azar Hoy gira la ruleta y sigo en el mismo lugar La sangre siempre tira y hoy la voy a respetar Se agranda la familia un poco más Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos Ya no voy a ocultar mis sentimientos Hoy no pienso esperar que pase Ni un minuto más para que sepas lo que siento Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos Ya no voy a ocultar mis sentimientos Ya no voy a ocultar mis sentimientos Hoy no pienso esperar que pase Ni un minuto más para que sepas lo que siento Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos Ya no voy a ocultar mis sentimientos Hoy no pienso esperar que pase Ni un minuto más para que sepas lo que siento Salud 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 Feliz día de la primavera para todos y todas Feliz día de la primavera Un lujazo que nos damos cerrar con Bersuit Gracias chicos Lo seguimos por toda esta gira loca Gracias siempre por estar Gracias a ustedes por el espacio Salud para ustedes Salud para toda la banda Gracias a todos Pero a tanta gente que hay que darle las gracias Mirá, me voy a tomar el tiempo Obvio Para agradecer a todos y cada uno Primero a la audiencia que escuchó Que bancó Los que no pudieron venir Los que no tuvieron entrada Los que vinieron hasta acá Y la pasaron bien como nosotras Se rieron Y hicieron el picnic más grande del mundo No, pero sí de Urbana Play, ¿no? A todo el equipo le quiero agradecer Mirá, a Ezequiel Goldfried En los controles que vino con su familia Sarita la pobre Con Sarita que es la oyenta número uno A Sarita y a toda su familia Gracias al Chapa Vargas Coordinador, estrella y amigo Gracias No voy a decir de cada uno algo Porque Sol después me reta Papá de Inti Iba a decir que está Inti Ahí está Hola Inti Vino Inti A ver al robot No a su papá, ¿no? También un poquito No le digas robot al papá Al papá robot, claro que sí Gracias a Luca Ríos Que anda por ahí Gracias por la música Y por tanto trabajo, ¿no? Gracias a toda la técnica Ale López A Paulita Cuitiño A Leo Godoy Millonario Vamos con todo Por supuesto A las cámaras Andrés Paternostro Tenemos a Marcelo Guarnaccia Tenemos a Cristian Cáceres Todo fuerte el aplauso Para el director Para Daniel Brunia Asistentes de producción Joaquín Bernaule Virginia Necky Valentina Tassioni Seguro estoy pronunciando mal Pero cómo han trabajado Obvio A todo el equipo comercial A Fabián Suárez en el marketing A Cecilia Álvarez Producción Vero Lutowich De muy temprano Seis y pico de la mañana Ya estaban acá trabajando A Pablo Zucca A Majo Echeverría A Andrés Pandiela Que se va a la cancha ahora También Y le deseamos lo mejor A Felipe Boeto Le queremos agradecer Por supuesto Fuerte el aplauso Para Felipe Boeto Salió mejor vestido Aparte hoy Es verdad Salió mejor vestido De la transmisión El mejor escudo Por supuesto Gracias a todas nuestras familias Que están acá Está el Rubén Está mi hermano Manuel Por ahí Está Nacho Sosa Averiado Mucha familia Es mi hermano también Es mi viejo Es tu hermano No No te puedo creer A Sergio Millaghi Que ya se hizo amigo Del Rubén también A la Bersuite Le queremos agradecer Al Zar Le queremos agradecer A Maika Migorena Hermoso Por supuesto Y seguro que nos estamos olvidando De alguien más Chicas, ustedes Gracias a los robots Gracias a mi mamá Y a mi papá También que están por ahí Gracias a UrbanaPlay Punto Caramelo Yo quiero agradecerle A Biomarket Ella solo se conmovía Con las frutas Con las cosas orgánicas Que llegan Y que conseguís Lo mismo que en un supermercado Orgánico Y a Canoli también Que nos dio